Hoy vine a decirle Vine a suplicarle y a rogarle que ya regrese Que venga a mi lado, que ya no se haga Que vivo llorando por su llegada Hoy vine a decirle que me espera el silencio En nuestra casa Y que me siente Estoy muy sola Que dejar de vivir Que dejarme morir Ay, ya no me importa Estoy desesperada Abandonada, descorazonada Si no está usted Yo no valgo nada Si no está usted Yo no valgo nada Papacita, babachurro Ay, ay, ay Hoy vine a decirle Que nada me saca esta penita que aguanta en mi pecho Que nada me sabe Que nada me alegra Y el puro tequila me quema la lengua Hoy vine a decirle Que pasaron las horas Se fueron las noches Lloraron los días Y que me sientes Y que me sientes Y tú muy sola Que dejar de vivir Que dejarme morir Ay, ya no me importa Y ahorita Estoy desesperada Abandonada, descorazonada Si no está usted Yo no valgo nada Ay, si no está usted Yo no valgo nada Que dejar de vivir Que dejar de sentir Yo no me importa Estoy desesperada Abandonada, descorazonada Si no está usted Yo no valgo nada Ay, si no está usted Yo no valgo nada